SIGARITIERIA 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 UNSENSITIES UPPER UNDOLOGY SIGARITIERIA UNDOLOGY SIGARITIERIA Así es lo podósfero, creo que estábamos más altos en el juego hoy Queríamos crear, hicimos, jugamos, jugamos El jugador con dos pasos ganó 2 gol De ahí, fue mejor en las semanas, seguro, y eso creo que nos quedó en el juego Y de ahí, lo que tenemos que hacer es poner el cero abajo, trabajar El jugador con un jugador y el jugador con un jugador De ahí, nosotros vamos a hacer una remuneración Lo que hacemos es muy tuadra Pero vamos a hacer un jugador Hoy es muy buena, pero es importante El jugador actualmente tiene el jugador Son 2, el jugador estaba en el jugador El jugador tiene muchos efectos El jugador tiene un jugador La jugador tiene mucho es muy fecha Y será mejor, ya no es un 2 o menos 2. Nosotros tenemos que ver cada jugador. Queremos los 3 grados cada jugador. Esta es la píes que tenemos. No vemos más allá. La píes es de ganar cada jugador. Porque vemos cada jugador. Debemos trabajar mucho. Tenemos tiempo para trabajar. Y de ahí y de ahí espero que en el final de la semana la diferencia es de la diferencia en un segundo para nosotros. ¿Qué es la píes que se encuentran? ¿Qué es la píes que se encuentran? ¿Qué es la píes que se encuentran? El problema es general. Cuando la jugadoran, todos los ganan. Cuando la jugadoran, todos los ganan. Y cuando alguien le da la razón, todos los ganan. No lo da nada. No nos preguntamos a alguien que nunca se fija. Porque esto significa la jugador. Desde aquí, en este sentido, trabajamos para que todos se encuentran. Y para que podamos continuar con este modo y las oportunidades que creemos más y más. Para los que creemos más y más. ¿Qué significa esto? Es muy importante. Es muy importante para mí, porque me pasé un trato que me puso muy bien. Me puso en el ritmo y en las futuras. Me da mucha autodidactividad. Me puso en el mismo nivel que me puso en el mismo nivel. Pero, sin embargo, no fue el gol que me dio la nique. Y me puso en el futuro. Y me puso en el futuro. Y me puso en el equipo.